Estas imágenes muestran el detrás de cámaras de la visita de la diputada federal Minerva Hernández quien estuvo en el noticiero de Canal 12 y entre el corte comercial las cámaras de TV Show platicaron con ella y nos dice si le gustan las cosas caras, escúchala Hablando de, las mujeres de polio son super vanidosas, en el caso de usted que tan vanidosas es, como el resto de las mujeres que le encantan zapatillas, les gusta vestido en el caso de usted de manera personal como es, pues yo creo que soy femenina, eligerona, pero le gustan las cosas caras como al resto de las mujeres, la neta no, me gusta lo sencillo, pero que me venga bien, como el Versace, como un Versace No los uso, que me gustan por supuesto, no los uso porque no están en mi margen de presupuesto Lo que yo, eso quien sabe, yo estoy dudoso de eso, de que no esté en el margen del presupuesto porque ya me gustaría una quincena como la de ella, pero bueno, vamos a dejarlo ahí Este, independientemente de esto, ya vi que le gustan los tacones porque cuando entró, vi que le gusta calzar con tacones altos, ¿verdad? O sea, sí le gustan las alturas en los zapatos Me gustan los tacones, sí, definitivamente Ah, Pata tiene buen cuerpo también, que ya estuve viendo ahí detrás de cámara y tiene, y tiene, y tiene buen cuerpo Y sin pelos, hace algunas confesiones de su matrimonio, pues revela su secreto contra la infidelidad Este, ¿cuántos años lleva casada? Me imagino que está casada, ¿no? 24 años 24 años ya, oye, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para mantener el matrimonio libre de infidelidades? ¿Cuál es el secreto de la diputada Minerva? ¿La neta o del planeta? El diálogo, el entendimiento, básicamente A todos los seres humanos, alguna vez nos han engañado, nos han puesto el cuerno, en su casa, la neta ¿Ha sido libre de que le hayan puesto el cuerno o alguna vez? Eso había que preguntárselo a mi honcho Oye, entonces, ¿el secreto es el diálogo? Desde mi punto de vista, sí Una buena comunicación, una relación armoniosa, una confianza Creo que eso es un buen punto de partida, una buena base de la relación Oye, y cuando uno siente que la situación está como que flaqueando tantito ¿Qué es lo que hace en su caso? ¿Usted es celosa o le viene guapo? No, soy respetuosa ¿Qué es respetuosa? Respeto mucho a mi marido Ajá Y como espero que él me respete ¿Le gustan las fiestas? Pero si se trata de licor, escucha cuál es su preferido En su caso, ¿senta su copita o...? Por supuesto Soy un ser humano igual que tú Es lo que digo, señores Oye, licor favorito Estamos aquí ¿Licor favorito? A mí me gusta el tequila ¿Me gusta el tequila? Ah, no, es fuerte Entonces es fuerte No puedo creer que no sea celosa Porque la mujer que toma tequila es que por qué es traba Pero, bueno, total Y por último, la diputada Minerva jura no tener enemigos ¿Le creemos? ¡Oyela! No A ver, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo del ambiente político ¿Qué es? No, no tengo enemigos políticos ¿Cero enemigos? Cero enemigos ¿Cero? Cero ¿Pero a poco usted cree que a usted le simpatiza? Seguramente no, pero ese no es problema mío Es problema de ellos Ya es como que pediquíor de cada quien, ¿verdad? Exacto Espectáculos TV Show ¡Sinks? ¡Sinks! 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 ¡Gracias!